En Álvarez, se habló sobre, sobre la directiva del Tuca Ferretti, es uno de los más sensatos, vamos a escuchar, será interesante. La responsabilidad recae cuando pasan estas cosas en todos. Nosotros levantamos la mano como jugadores, como plantel, de decir realmente somos un 70, un 80% de lo que se hace bien y lo que se hace mal. Y después están los otros porcentajes de la directiva, el entrenador, evidentemente estamos todos amargados o todos felices cuando nos va bien. Pienso que la directiva, el cuerpo técnico y también cada jugador debe de cuestionarse sobre las cosas, sobre los rendimientos y sobre todo. Acá no se esconde nada, nosotros estamos acá en el paredón de las críticas y las tenemos que aguantar. Totalmente de acuerdo, no puede ser culpable de los jugadores y se acabó. Damián es uno de los que jugó bien contra León. Sí, aquí el problema, Rubi, es que yo no digo que Damián lo haya hecho mal en los otros partidos, pero el balance del estudio de los jugadores tiene que ser de toda la temporada. No, definitivamente, yo estoy hablando nada más de un partido, sí. ¿Verdad? Pero... Y de todos, no nada más de uno. Ahí también habló el matute. Sí, señor. Y ahora al respecto de su sentir después de haberse eliminado y sin posibilidades para clasificar. Fue difícil el golpe asimilar. Ahorita yo creo que estamos entrenando muy intenso, yo creo que sacando la frustración que tenemos. Bueno, por lo menos hoy fue así, se entrenó muy intenso, hicimos un muy buen trabajo, pero sí siento que se notó un poquito la frustración que teníamos de haber perdido esta oportunidad de calificar. Fíjate, entiendo perfectamente al matute, que me parece que es otro de los jugadores que ha venido a la alza. Sí, ha venido a menos o más. Y fue de los que han destacado con Tigres. Pero la parte esta de nos sentimos frustrados, pues hace tres, cuatro fechas tú sabías que cada vez se reducían más las posibilidades y que cada vez necesitaban más de las matemáticas y combinaciones para que pudieras clasificar, ¿no? Entonces yo creo que sí te vas haciendo la idea, ¿no? Sí, no, no, es como que de repente me dejaron fuera de la línea. Y yo así como que, ah, ching, hice todo por estar y no pude. Hoy amanecimos, hoy amanecimos y le guía, ¿no? Te vas...